Cómo duele el alma desde que tú, desde que tú ya no estás aquí Sé que me quieres como yo a ti, tus ojos no me pueden mentir Sé que tienes miedo a enamorarte, y que te hicieron daño lo sé Pero te juro que yo no soy un rompecorazones No te ofrezco la luna, porque no la tengo Mucho menos el sol, porque de él no soy dueño No te ofrezco las estrellas, al cazarlas no puedo mi amor Te ofrezco mi corazón, que es más grande que el cielo Y voy a conquistarte Música Sé que tienes miedo a enamorarte, y que te hicieron daño lo sé Pero te juro que yo no soy un rompecorazones No te ofrezco la luna, porque no la tengo Mucho menos el sol, porque de él no soy dueño No te ofrezco las estrellas, al cazarlas no puedo mi amor Te ofrezco mi corazón, que es más grande que el cielo Y voy a conquistarte Nunca más vas a sufrir, juro que te haré feliz Si te quedarás conmigo, si tú te quedas conmigo Si te quedarás conmigo, si tú te quedas conmigo Sufrindo estoy Y arrepentido reconozco que es mi culpa Que ya no estés aquí No te imaginas cuánto daño me has causado Desde que te perdí Sin ti no sé vivir Perdóname No me di cuenta que sufrías y llorabas Que ya no eras feliz Que te ignoré por siempre estar con mis amigos Y me olvidé de ti Sin ti siento morir Lo único que yo quiero es que regreses Sin ti será imposible continuar Y déjate llevar por lo que estás sintiendo Sé que al igual que yo por dentro estás muriendo No dejes que se acaben todos nuestros sueños Y regresa por favor Te juro que si vuelves voy a ser el mismo El que te conquistó con más de mil detalles Tú eres la razón que me mantiene vivo No ves que sin tus besos me siento perdido Perdóname No me di cuenta que sufrías y llorabas Que ya no eras feliz Que te ignoré por siempre estar con mis amigos Y me olvidé de ti Sin ti siento morir Lo único que yo quiero es que regreses Sin ti será imposible continuar Y déjate llevar por lo que estás sintiendo Sé que al igual que yo por dentro estás muriendo No dejes que se acaben todos nuestros sueños Y regresa por favor Te juro que si vuelves voy a ser el mismo El que te conquistó con más de mil detalles Tú eres la razón que me mantiene vivo No ves que sin tus besos me siento perdido Perdona mis errores Te lo pido Me muero por besarte una vez más Me muero por besarte una vez más Música Música Me di mi vida sin imaginar que me ibas a fallar Te lo di todo y ahora estoy sufriendo porque ya no estás Música Yo que pensaba que no había en el mundo nada que me pudiera doblar Ahora comprendo que vivir sin verte Me cuesta trabajo respirar Música Nunca pensé que fuera de mi vida no verte más Música No imaginé que un día me sorprendiera esta soledad Música Yo tuve todo y me cuesta trabajo Aceptar que ya no estás Te extraño tanto y me estoy muriendo Al saber que no volverás Música Y como le hago pa' sacarte de mi mente Si tu aroma está presente Son tantas cosas las que me hacen recordarte Tu abandono es tan reciente Y no te puedo olvidar Música Y no me importaría Subir al cielo para volver a mirarte Ir al infierno no me importaría quemarme Daría mi vida por besarte una vez más Y no me importaría Quedarme ciego por volver a ver tus ojos Olvidaría mis sueños por vivir los tuyos Por ti sería capaz de renunciar al mundo Música Y como le hago pa' sacarte de mi mente Si tu aroma está presente Si tu aroma está presente Son tantas cosas las que me hacen recordarte Tu abandono es tan reciente Y no te puedo olvidar Y no me importaría Y no me importaría Subir al cielo para volver a mirarte Ir al infierno no me importaría quemarme Daría mi vida por besarte Daría mi vida por besarte una vez más Y no me importaría Quedarme ciego por volver a ver tus ojos Olvidaría mis sueños por vivir los tuyos Por ti sería capaz de renunciar al mundo Música 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 Dime corazón que hacer Si estoy sintiendo que me ahoga el tiempo No sale bien la vida ni nuestros sueños Y se convierte todo en puro deseo Dime corazón que hacer Que hacer con tanto y tanto sufrimiento Creo que es algo que yo no merezco Pero es real y trato de detenerlo Música Ay dime corazón como puedo salvarme Hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Dime corazón ¿Quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios Yo no puedo ignorarte Yo a nadie puedo hablar Solo he de preguntarte Ay dime corazón Dime corazón que hacer Esta distancia es más que lejanía Es como lágrima y es como herida Está conmigo siempre noche y día Música Quiero que tú sepas corazón Por más que busco todo es fantasía No encuentro luz, no encuentro la alegría Solo hay un ser que llena el alma mía Música Ay dime corazón como puedo salvarme Si hay una soledad que quiere acorralarme Es un dolor inmenso que quiere quedarse Tan dentro de mi pecho y no puedo sacarme Dime corazón ¿Quién puede rescatarme? Si la esperanza se hace irrecuperable Te has convertido en Dios Yo no puedo ignorarte Yo a nadie puedo hablar Solo he de preguntarte Ay dime corazón Música Música Música